Hola que tal estais chavales, soy Jempercho de Supergón, estamos hoy aquí en un nuevo vídeo muy muy especial Por fin ya estoy aquí de vuelta, ya os digo chicos que no me ha pasado absolutamente nada Sino que básicamente se me rompió el ordenador de nuevo y he tenido que estar unos días desconectado hasta que me lo habían arreglado Pero tranquilos porque ya estoy de vuelta chicos, se vuelve de nuevo la actividad del canal Vais a tener vídeos todos los días prácticamente de la semana y obviamente directo también Así que muy atentos chicos y no os preocupéis que no me ha pasado absolutamente nada Por último chicos, antes de pasar a lo que viene a ser la partidaza que os voy a traer hoy Que ya os digo es una partidaza brutal, me gustaría hablaros de una comunidad de Discord llamada Dayones Gamers En la cual básicamente vais a poder conocer a muchísima gente para poder jugar a videojuegos Es una comunidad gamer por decirlo de alguna manera, donde hay muchísima muchísima gente y podéis conocer a nuevas amistades Y más que nada pues me gustaría explicaros un poquito como va, porque la verdad es que me ha llamado bastante la atención Y me gustaría enseñaroslo a todos vosotros Básicamente ya os digo, aquí está la comunidad de Dayones Gamers, vais a tener el link donde podréis tener acceso totalmente gratuito a esta comunidad Aquí abajo en la descripción Y Dayones Gamers básicamente pues eso, una comunidad donde digamos puedes conocer a gente nueva Y jugar con ellos a muchísimos videojuegos que tienen digamos seleccionados o puestos en su comunidad Para digamos, pues que conozcas a gente nueva, puedas jugar con ellos O cuando necesites a gente básicamente para jugar a cierto juego Puedas digamos encontrarlos en esta comunidad y conocer a gente nueva Lo único que tenéis que hacer es iros a aceptar invitación Y ya estaremos dentro de lo que viene a ser la comunidad de Discord Yo os digo, si jugáis a Fortnite podéis buscar a gente para jugar a Fortnite Si jugáis a PlayerUnknownst podéis buscar a gente que juega a PlayerUnknownst Y una vez que estemos aquí dentro básicamente pues como veis aquí está toda la información básica De lo que viene a ser el servidor de OneGamers Y luego pues aquí están las reglas Y aquí por ejemplo si nos vamos a la sección donde pone Info, Buscar Grupos Pues como veis tienen todos estos juegos CSGO, Fortnite, HOTS, LOL, Paradings, un montonazo de juegos Y si básicamente pues necesitáis a gente donde digamos queráis buscar a gente para jugar a, por ejemplo, Overwatch Pues escribís en el chat ArrobaOverwatch, busco a gente para no sé qué O ya os digo, o sea, está muy muy interesante Y os lo recomiendo bastante De todas formas aquí está todo perfectamente explicado Así que echadle un vistazo Bueno, bueno chicos, os dejo la partida después de tanto tiempo inactivo Tampoco mucho, pero bueno, ya os digo Esta partida me hace mucho la pena Y creo que es una partidaza brutal para volver de nuevo a la actividad en el canal Disfrutad de ella chicos A ti te he visto No me has visto que subía, tío Si me hubieses visto a lo mejor me la ataba, ¿sabes? Pero no sé Nicolai, bienvenido Como dio la ballesta Me parece un culo gorda la ballesta, la verdad No os voy a engañar Me parece un culo gorda además Ahí está, ya me han seguido en Twitch O sea que ya está todo bien puesto Está perfectamente puesta la de Twitch también O sea que genial Bienvenido, Kaited No sé cómo te llamaba, pero bueno Vale Ahí está, Víctor Clemente, bienvenido Bienvenido al canal Fiera A ver, dame un segundo Eh, tenía un... Ahí está, mi lado Gracias Y ahora solo falta dejar este hueco Rompecuca What the fuck, bienvenido Vale Esto es lo que quería yo Y esto es lo que quería yo Y, y, y Pues ya estamos listos Darío, bienvenido Quiero matar, quiero matar, quiero matar más Quiero matar más Vale Luis David, bienvenido Hay un sobete ahí Me va a ir bien chido además Y aquí se están pegando también Conejito, dime tú Hombre, Sergio G Acaba de donar un euro Muchísimas gracias Pues a la acción, tío Se hace un montón crack Un abrazo Ahí está Ese urito Que se va para las pipas Vale Sorbete Dame Álvaro, bienvenido, chicos Vale, vale, vale Estoy follando ahí delante, eh Cuidado Nada Nada, nada rico Nada rico, la verdad Nada Hola a todos, chicos ¿Cómo estáis? Ya estoy de vuelta Serenex, bienvenido No tengo ni idea Ya no Cuidado Uy, que estaba Este estaba tonto, eh Este iba con el bazooka Y si se tenía que llevar a alguien Le importaba un culo, eh O sea, estaba clarísimo, tío Ese iba con el bazooka Y lo primero que había Moverse, pum A tomar por culo, ¿sabes? Menos mal que no hemos matado a tiempo A ver, que creo que tiene que haber Más gente todavía, eh Ahí delante Vamos para allá Prodivis, bienvenido Gracias por suscribirte Y por seguirme en Twitch, claro Vale, vale, vale Vamos Ahí está la acción de Sergio Muchas gracias Por aquí hay uno Cuidado, eh No sé muy bien dónde están Cuidado que hay más, eh Cuidado Cuidado que quiero que hay más gente Tiene que quedar alguien más, tío Ismael, bienvenido a Cal Acabo de escuchar una lanzadera Buah, está una bala, eh Le he quitado Le he dejado sin escudo Cien por cien A este pavo ¿Está aquí dentro? Míralo Venga, amigo Lo siento mucho Un abrazo What the fuck, man What are you doing, bro GG Pues seis kills de pisos O sea, de retail Muy, muy bien por ahora No, eh Bienvenido Y vamos a lutear un poquito más A ver si queda algo por aquí Que me desca la pena Vamos a coger un poquito de curación Sobre todo Que no tenemos nada Y yo creo que ya estaríamos bastante bien Bastante bien luteados, la verdad No, no me puedo quejar en absoluto Guides Guides, que la bienvenida O bienvenido Ferran, huelola, bienvenido Te voy a reventar el culo Vale, amigo Muchas gracias Uy, uy, que rico Tenemos fuerte, eh Está fuerte, fuerte Vale, escudo Vamos a quedar 50, eso está bien Uno, 55 No, 50 50 Y nos vamos a coger El fuerte voltátil Nos vamos a llevar también Otra donación de Sergio Otro grito Muchas gracias Sergio, tío Enorme Muchas gracias 7 kills de retail, eh Poquita broma con retail, chicos Está, está curiosa la cosa Vale A ver Recargo esto también Estamos listos Estamos listos Y hemos salido muy bien luteados Otra donación de 2 euros Rapsus Eres un máquina Muchas gracias, tío Enorme Muchas gracias Quien ande, Rapsus Quien ande, tío Vale, coño Que hay uno aquí Vale A ver Hostia Uy Uy, casi, casi, eh Casi, casi Me quedo fuera, tío Pero bueno, oye Y otro kill Sara Gracias por seguirme en Twitch Que da, que enorme Vale Y por ahora muy, muy bien La verdad No me puedo quejar en absoluto De material Vamos bien A ver cómo va de piedra Bueno, regular Pero bueno No pasa nada Vale Más piedra por aquí Perfecto Y nos vamos a ir al círculo ya No quiero, no quiero sorpresas Vale, la escopeta pesada morada Mira, si fuese toda la me lo pensaba Yo no he entregado de uno Así que voy por allá Chicos ¿Os veis capaces de llegar a 2.000 likes? ¿O no os veis capaces? Tenemos 1.300 likes ahora mismo Si llegamos a 2.000 likes Sería la hostia Así que dadle caña, chicos Que es gratis Y os lo deciré un montón A ver si podéis Aquí delante he visto algo, eh Amparo Vilar Bienvenido O bienvenida Bienvenida, mejor dicho Haz doble fuerte o portátil Solo tengo uno ahora mismo Y estamos fuera del círculo Así que sería absurdo gastarlo Vamos a esperar Mira, ahí está el que decía yo Vale Vale Mario, bienvenido Yoxus Ahí está, bienvenido Tío, muchas gracias Por seguirme Y Master Bienvenidos Mañana que hay meteoritos Se rumoría que sí Veremos a ver Mañana Es un día Curioso para Fortnite Alejandro Pepe Bienvenido No puedo colarlo, tío Hacerlo más para abajo Ahí está Yo creo que así Este tío que quería intentar Intentar, te digo Porque no me ha salido muy bien Era coger esto aquí Que no tendrá nada Y se ha suicidado Bueno, ha muerto básicamente Pues para un botiquín Pero bueno, no pasa nada Siempre nuestros corazones Vale, amigo Lo siento mucho Vas a morir Míralo, míralo Míralo Es un valiente Me suscribo, bro Muchas gracias A ver No me lo ha contado a mí Porque se ha tirado antes De que yo lo mate Tío, qué pena Pero bueno, vamos para allá Porque tiene pinta De que tiene muchos matallales Y nos quedamos con sus matallales Pero madre mía La que había liado este hombre Brutal Brutarísimo Brutarísimo, tío Manuel, bienvenido Ha caído como Pues como una caca de pájaro Básicamente al suelo Víctor, bienvenido Un saludo Payugo Empey el conejo En el salón En el salón esta Aquí está su luz A ver si tenía matallales Eric, bienvenido Vale, muchas gracias De matallales ibas bien La verdad Algo es algo O sea que Cuando saca la skin del tomate Es la skin que más ganas tengo De todas las que han anunciado O se han filtrado Tiene una pinta chulísima Y súper graciosa Y yo espero que pronto Porque tiene muy buena pinta De verdad ¿Qué hay que hacer para salir en pantalla? Solamente suscribirte al canal Tío, nada más Y sobre todo La gente que se suscriba Chicos No olvidéis activar la campanita Muy importante Porque YouTube va a travieso Lleva unos días traviesos Y si podéis activar la campanita Os lo agradecería un montón Para no perderos nada de nada Así que dadle caña Eric Arco Montañez Bienvenido Estaría hasta las 5 más o menos Básicamente porque Tengo que Lo que viene a ser Preparar e instalar El Sony Vegas Tengo que editar el vídeo de hoy Hoy vais a tener vídeo A 7 y media Muy importante Por fin vuelven los vídeos al canal Lo echaba de menos Y si hoy tengo que faltar la clase Pues faltaré Lo que hay Pero tengo que dejar Y ponerlo todo al día Tengo un montón de vídeos acumulados Que tengo que ir sacando Siempre se ver un perordenador En el peor momento Tío Es algo que No sé cómo lo hago Pero siempre en el peor momento Pum Se me fastidia Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Hoy vais a tener vídeo seguro O sea ya os digo Hoy vídeo 100% A 7 y media Fran Moore Bienvenido Vale por aquí no llega nadie más Quedan 14 con 10 Llevo 9 kills No está mal Rodrigo Aza Bienvenido Gracias por suscribirte al canal Que da que enorme Quedan 13 A ver si encuentro alguno Que quiero matar Un poquito Ahí hay uno ya Ahí no hay pinta de otro Genio bienvenido Está travieso tío Los fuertes portátil Que lo quita de jamón Bienvenido Vale Muchas gracias Rubén Vamos a por él Vamos a por él JaviGamerYouTube Bienvenido Se están pegando Lo lindo Dame un segundo Que ya voy Cuidado que no me tiren Y se murió Deja de coger el sniper por favor Muchas gracias por no dejarme cogerlo Me deja Qué pena Nunca me deja Ahora Menos mal Nunca me deja poner las trampas No sé por qué Es algo increíble Vale 10 kills Ojito que quedan 10 Y podemos hacer una partida curiosa Cuanto menos Una partida curiosa como mínimo Vamos a recargar todo The Octave Bienvenido Vamos para allá Vamos para allá Te voy a destrozar Aquí hay uno Me he caído En el peor momento me he caído Y murió Vale La fogata nos va a ver Genial No lo siguiente Vale Ojito El fuerte portátil Me estoy empezando a plantear Dejarlo Porque tenemos Tenemos escudo Tenemos cositas No sé qué hacer Es que ahora Tenemos fogata Entonces lo que sí que renta Es coger los mil escudos Uff Bueno venga Vamos a jugárnosla Venga a ver qué sale Venga Ya sabéis chicos Que si os suscribís Seis en pantalla Dadle caña Activad la campanita Hoy os espero a todos Así que mirad el canal Con un nuevo vídeo Que os va a gustar seguro De Fortnite Y poco más Tengo que decir ahora mismo Vamos a terminar esta partida Quedan 7 Y puede ser una partida curiosa Como mínimo El tema es saber dónde están Están un poco escondidos Llevo 3 días sin jugar Lo quiero aclarar Vale Llevo 3 días sin jugar al Fortnite Ya sabéis que se me ha roto el ordenador Ya estoy de vuelta Chicos no os preocupéis Vuelve la actividad de nuevo al canal Y ahí delante hay uno ¡Pum! ¡Uf! Vale Ese tío ya sabemos dónde está ¿Vale? El problema es que básicamente ¿Cómo odio Ludley? ¿Eh? Lo odio a muerte tío Lo odio con todas mis ganas Básicamente Ludley ¿Eh? Sin tango bienvenido Muchas gracias por suscribirte Crack Es que yo no sé si tendría que haber cogido los escudos Tengo mis dudas Pero bueno A ver dónde cierra Aquí al lado Pues perfecto Ese tío se va a tener que mover Catalina bienvenida Y el tema ahora es básicamente ¿Vale? Aquí arriba Vamos No sé si llego Vale Quiero matar Quiero matar Quiero matar Va, va, va Más Más En el lago sigue el tío ¿Veis? El escudo lo necesito tío Uh, genial En mi escudo me mire muy bien O sea, el escudo grande este ¿Vale? Cuidado que no venga nadie más Quedan cinco con vida Ojito con la partida ¿Eh? ¿Vale? Pillamos esto Pillamos esto Hay gente por aquí tío Alguien me ha disparado No tengo ni idea de quién ¿Eh? Ahí hay uno Y muy pesado además ¿Eh? Muy pesadito el que queda Ahí delante Vale Vale Recargamos todo Ojito con la sorpresa Toñita bienvenida 3200 personas por aquí Chicos A ver si podemos llegar a los 2000 likes Lo agradecería un montón Faltan menos de 400 Así que dadle caña chicos de gratis Y me ayudéis un montonazo Y ganamos la partida A ver si ya ganamos Está ya guay Aquí viene un tío Tira el fuerte Buena idea Es verdad Lo tiro Y cojo los escudos Básicamente Vale Buena idea La de tirar el fuerte Ese sí me ha gustado Mira Ahí está Perfecto Mira Y lo siento mucho Otro menos Cuidadito Cuidadito Que quedan solamente 4 3x Puede ser una partida Muy buena la verdad No nos vamos a engañar Aquí delante hay un tío Que no sé Qué se piensa O sea Solamente quiere campear No lo sé No lo sé tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se la comen? Fliparía mucho Fliparía un montón Fliparía un montón además Vale Quedan 4 solo Quiero matar un poquito más 84 Vale Aquí gente Por aquí tiene que salir alguien Oídos bien abiertos Te da una Muévete tío No veo No tengo lanzadera Pues me voy a por él Me voy a por él ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo Si lo mato Si lo mato Me vuelvo a mi sitio ¿Vale? Voy ahora abajo Voy ahora abajo Voy ahora abajo Que voy Que voy Esperadme Que yo quiero también fiesta Esperadme un poquito Mi amor Quedan 2 Vale Si matamos a este Solo quedaría 1 No tengo lanzadera A ver si aquí hay alguna tío Vale Lo siento mucho amigo Me la has dejado muy a huevo ¿Vale? O sea Lo iba a hacer así Sí o sí Me la has puesto muy a huevo Vale Queda uno No tenemos lanzadera Qué pena tío Creo que no tenemos lanzadera Me están viendo 5 personas Os dedico esto No tenemos lanzadera Y en directo 3.500 personas Quiero que todo el mundo Que esté viendo este directo Deje el icazo Ahora mismo chicos Para llegar a los 2.000 likes Y que os suscribáis Sobre todo para salir pantalla Y activar la campanita Muy importante Así que dadle caña ¿Vale? Una kill más Y hacemos 15 kills Una partida muy muy buena Vamos a intentar ganarla Porque si perdemos Nos quedamos con una cara De tantos brutales O sea que vamos a ello Vámonos al fuerte Portátil El que queda Estará un poco En su mundo ¿No? Porque vamos No sé dónde está No tengo ni idea Vamos No sé si No 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 ¡Suscríbete al canal!